Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Baúl de Victoria. Yo soy Victoria La del Baúl y hoy vamos a tener un video un poco diferente. Quise hacer un video de esta actividad que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer unas fotografías en la agencia de Mezquite. Mezquite es una agencia que pertenece a Asunción y Ixtaltepec. Y hace unos días fui a Matías a un mandado. Bueno, he pasado varias veces, de hecho ya he ido varias veces a Mezquite, pero no había visto esta casa en particular. No sé, no sé si porque no está muy lejos de Juchitán, que son como unos 15 minutos aproximadamente. Entonces, ojalá les guste esta experiencia. Vamos a intentar registrar todo y además algunas partes de lo que es este pueblito. Bueno, ya vamos llegando a Juchitán, ya vamos a pasar por Isabel. Y estoy muy contenta porque hace mucho quería hacer esas fotografías. La verdad, cada vez que quiero hacer fotos para la tienda, desde que inicié el proyecto siempre he intentado hacer fotografías, pero a veces son tantas cosas que me cuesta hacer más constante. Pero siempre me gusta recrear escenas de nuestros antepasados, escenas que nosotros veíamos con nuestros abuelos, inclusive en nuestras propias casas. Bueno, aquí vengo con mi amiga Isabel. Ella tiene un blog que se llama Sociología de la Moda, síganla en Instagram y también en Facebook. ¿Cómo te sientes Isabel que vas a hacer estas fotos? Ay, estoy muy emocionada, la verdad. Y además ya quiero conocer dónde me vas a llevar. Creo que es por aquí. A ver, vamos a ver. Sí, es aquí, mira. Esta es la casa, ahí se ve el tío. Es una casa de lodo. Y voy a ver por dónde estacionarme para que podamos acercarnos. Entramos este camino para bajar. Vamos a ver si por aquí podemos ingresar y platicar con ellos para preguntarles si podemos hacer las fotos. Miren, esta es una escena que a mí me da mucha tristeza. Es un árbol enorme. Vean qué enorme está. No sabemos la razón por la que lo hayan cortado, pero esperemos que no haya sido por alguna razón innecesaria. Supongo que por aquí, esta es la casa, entonces vamos a ver si podemos tocar por aquí y preguntar. Bueno, creo que por aquí también podríamos ir. Ya nos dijeron que sí me reconoció la señora. Dice, eres sobrina de mi suegra. Y le dije, ah, sí, es mi tía abuela. Entonces dice que le va a preguntar que sí, sí. Ya está lista, Isabel. Te quedó bien, ¿verdad? Sí. Nada más yo creo que aquí le voy a poner una puntadita. Sí, porque cuando me lo puse. Mi abuelo se llamó Cayetano Guzmán. Ah, sí, él viene a la casa de Guzmán. Ah. Sí, porque mi hermano y mi papá son primo Cayetano Guzmán. Cayetano. Sí. Ah, pues mire, somos familia. ¿Cómo nos venimos? ¿Quieres la casa? No, no. ¿Cuál, cuál? ¿Vino a ayudar? Es muy bueno, ¿eh? Yo tengo 81. Yo cumplí 81, voy para 82. Y si yo quiero una casa así, me va, este, supiera usted hacerla, decirlo, ¿cómo? Ya me está dando el dinero, ¿no? Ok. Ahora mire. Gracias. Ya les voy a enseñar Mi cara viendo es peinado Pues ya terminamos aquí Bueno, esta hermosa casa de lodo Y ahora el tío nos va a llevar A otra casa Ay, gracias, tuvimos un accidente ¿Cuál dice, tío? Que aquí también Ah, bueno, pero nos va a llevar a otra, ¿no? Sí Ah, bueno Ok, bueno, pues ahorita seguimos grabando Más o menos como ¿Cuántos años tiene que se fundó Mezquite? Uy, ya, Ana, no hace mucho tiempo Completó, 100 años 100 años ¿Y por qué se vino a vivir la gente aquí a Mezquite? Vinieron de allá, de Ixtaltepec, ¿no? Sí, la gente que vive aquí es pura gente de Ixtaltepec La pura gente de Ixtaltepecano Ay, sí, hombre Ah, pero mira qué bonita también su casa Bueno, sí, es mi casa ¿Vive su esposa todavía? No, ya se murió ¿Cómo se llamaba su esposa? No, se llama Romelia Toledo Cruz Ah, ¿y con quién vive usted ahí? Ah, yo vivo con mi hija Ah, está con su hija Sí, es una madre soltera, ¿no? Sí, sí Bueno, pero qué bueno que no está solo ¿Y todavía trabaja el campo? Yo ya no trabajo ahí Sí, si usted agarra, está ahí por acá Por la derecha Ahí te puedes meter ¿Aquí? No, por aquí a la izquierda Ahí es Bueno, parece ser Ay, cómo se me manchó la boca Por el cubrebocas Pero sí nos dieron permiso Pero la verdad me gustó más la casa del tío Pero vamos a regresar Él no nos ofreció su casa Pero nosotras le vamos a decir que sí podemos Te vamos a pedir Pues muchísimas gracias por dejarnos ¿Cómo se llama usted? Venancia, así que venía Venancia Qué bonita casa La arreglaron, ¿verdad? Sí, era la casa de mi mamá Se cayó en ese tiempo que hubo el templo Estuvimos esperando que vinieran a ver si nos ayudaban Vi que no Como tenemos el niño así Venía a jugar Y como la pared se bajó por el temblor y el aire Ya lo desbarató ¿Estamos? Puntamos un pedacito de dinero Porque todo eso ya es de concreto Sí, sí, sí Los demás son puros de madera Ajá Ya los horcones se habían podrido pues Pero le quedó muy, muy bien Sí Como nueva Como nueva Como nueva Pues muchas, vamos a Ustedes pueden entrar adentro Para tomarse la foto Ah, pues para que se cambie ella Ah, bueno Sí Así Ok Y toda esta puerta, ¿no? Sí, bonita esta puerta Ajá Ahí hay luz Pueden prender adentro Ah, ok Sí Ay, perdón por mover la cámara Wow, pues es No, está hermosa Una casa típica Tradicional de lodo El baúl, obviamente que No puede faltar en ninguna casa Este está Con candadito Nunca había visto un baúl con candado Pero miren el techo Se ve precioso Las butacas La maca No hay tanta luz Así que Ah, creo que sí Hay una luz Cerca tuya, Isabel Ahí creo que la puedes Ahí está Está hermosa Aquí supongo que estaba antes La mesa de santo Solamente tienen como Las fotos Está preciosa Así quiero mi casa Pero No encuentro a quien me ayude a hacerla Bueno, ahora vamos a fotografiar Este segundo conjunto Es una en agua de olá La tela es brocada Pero vamos a hacerle las trenzas De Listón negro ¿Te las quieres hacer tú? Sí, como quieras Mira, aquí hay un espejo Sí, como quieras O si quieres peinar Bueno, no traje algunas cosas Nada más traje Nunca puede faltar el gel El peine Bueno Bueno, y la verdad es muy bonito Aprenderse a trenzarse Y tener básicamente el cabello largo ¿No? Porque es un rollo Es más fácil Sí Ahora ya vas a saber trenzarte Para ir a las velas Ya ¿No? Para ir este Es que si no tienes que ir a un lugar Y luego tienes que esperar mucho tiempo Y a veces No todo Bueno, no sé Tienen la gente de diferentes estilos Más en Cuchitán Que cuando son las épocas de las velas Este, no Es hacer filas y citas Para que las personas te trencen Sí Ahí está Ya venimos Le dijimos Que queríamos venir a su casa también Queríamos ver si podemos tomarnos unas fotos Ya fuimos allá por la carretera Y ya venimos aquí con la tía Ah, sí Sí La hacían entre todos Ajá Ya ves que, ¿no? Como se acostumbra por aquí Este, cuando hacen una casa Van a la gente a ayudar Así pues, todo eso Ajá Pero ahorita pues ya se está derrumbando Porque sí tenía todo Se cayó la mitad Pero sí ya se cayó la mitad Luego llegó el temblor Igual también Por eso también Se hizo así Y ahorita pues ya Queda un pedazo nada más Un pedacito Pero esta también está bonita Y esta pues Sí, esa es pura taza de ladrillo Ese es de ladrillo Ajá Puro ladrillo Es taza de... Ah, serio Bueno, este Es un enredo de telar Es como la indumentaria Que utilizaba la gente antes Ah Antes de usarla en agua Ajá Este, era enredo Mmm Anteriormente se hacía enredo De telar en Cuchitán Pero ya lo dejaron Lo dejaron de usar En Santa María Ajá Pero es... Utilizar de escenario Esta fachada de lodo Que es como la última parte Que les queda Ajá Las ventanitas Ajá Bueno pues Ya terminamos Las últimas fotos Ya nos sentimos Súper cansadas Jajaja Súper cansadísimas Mis fotos Se me ven mucho Las ojeras Porque me desvelé Arreglando los víctiles Y me dormí como a eso De las 3 de la mañana Y a grabar Pero casi me caigo Tomando fotos Pero porque me cachó Isabel Y como te sentiste En la sesión de fotos Cuéntanos Así como estuvo Para ti La verdad La verdad estuvo Bastante bien Porque te había contado Que pues a mí me da Un poco de pena Pero la verdad Es que la gente Fue muy muy amable Con nosotros Desde empezar Que nos dejaran Entrar a su casa Que es más Nos fueran diciendo Y como Mira aquí está más bonito Mira también La casa de la vecina Entonces este Pues ya venimos También nosotros A hacer novedad Un día A cambiarles la rutina Fue una experiencia Muy bonita Y agradecerle Ojalá hubiéramos podido Como compartir Más cosas del pueblo Por ejemplo Las personas que venden La ayuda Igual estaría bien Como hacer otro video Venir otra vez A Mezquite Pero sí pues Agradecer A las personas De Mezquite Por pues darnos La oportunidad De tomar fotos A los tíos La amabilidad Y no sé Algo que quisieras Decir Antes de ya terminar No pues muchas gracias Victoria Por haberme invitado A venir aquí A Mezquite También Pues invitarme A las visitas Que haces Con todas las personas Que nos van compartiendo Un poco de la historia Y pues pues Muchas gracias No y no se les olvide Seguir a Isabel En su página A ver Es sociologiademoda.net Y también en Instagram Como sociologiademoda Ahí de hecho Van a encontrar Algunas colaboraciones De Victoria Y pues sí Algunos trabajos Que estamos haciendo Juntas Que vamos a seguir haciendo Así que estén atentos Hicimos con muchísimo cariño Y no se te olvide Pues Seguirnos en Instagram En Facebook En YouTube Y pues les mandamos Un beso Y un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!